¡Hola! ¿Qué tal amigos de Locura Tiburona? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video de noticias del cuadro tiburón. Ya sabes que como siempre, dale un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros contenidos. Bueno, empecemos con las últimas del cuadro barranquillero. En la próxima fecha va a enfrentar Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. Arturo Reyes ha tenido o va a tener mejor varias modificaciones para el partido que va a enfrentar ante el equipo amarillo y negro. Y algunas se deben por temas de suspensión, otras por temas de salud y algunas por cosas de simplemente algo técnico. Empecemos por el caso de Gabriel Fuente que lamentablemente en el partido anterior salió lesionado. Y bueno, si bien está recuperado y puede jugar en el partido, no va a ser tenido en cuenta por la razón de que lo quieren resguardar o lo quieren cuidar pensando en el partido ante Atlético Nacional. Otro que no va a estar es Olivera, que sí, había tenido algunos muy malos partidos. Ya se estaba pidiendo que el jugador Ceballos pudiese ser titular con el Junior de Barranquilla y quisiera pareja con Zidane. Y creo que se le va a dar porque a la final Olivera no va a estar en la convocatoria. Otro que no va a estar es el Piti, que recuerden salió suspendido o salió expulsado mejor por una agresión a un rival en el partido ante Unión Magdalena. Esta es la lista de convocados que tendrá Arturo Reyes para afrontar el partido ante Alianza Petrolera. Empecemos por los arqueros que se fueron convocados, el arquero Jefferson Martínez y Jaime Acosta. Si bien Mele ya se integró a los trabajos con el Junior de Barranquilla, pues no va a ser tenido en cuenta por el tema de los viajes que tuvo con la selección uruguaya. Así que Mele no estará por lo menos en el partido ante Alianza Petrolera. Los otros convocados en defensa tenemos a Edwin Herrera, Nilsson Castrillón, Walmel Pacheco, Germain Peña, Brian Ceballos. Los volantes son Fabián Ángel, Omer Martínez, Diego Mendoza, José Enamorado, Leider Berrío, André Estupiñán, Luis Cariaco González, Deider Caicedo, Freddy Nestroza. Y adelante los delanteros son Gonzalo Lencina y Carlos Baca. Por supuesto el técnico es Arturo Reyes, que además también dieron a conocer que el equipo a partir del día miércoles queda concentrado para afrontar tanto el partido de Alianza Petrolera y de Atlético Nacional. Así que quizás alguna modificación empezando para el partido nacional puede ser el regreso de Mele, que seguramente ya va a estar disponible, y por supuesto el regreso de Gabriel Puente. Así que ya sabes, te invitamos para que estés pendiente de la gran transmisión de Matti Bies por el locura tiburona, que vamos a llevarle a ustedes con el partido Alianza Petrolera vs Juniors de Barranquilla. Recuerda que vamos a estar desde las 7.50 de la noche, porque este partido va a ser tardísimo, a las 8.50, por temas climáticos y la reprogramación que hizo el canal que tiene los derechos, pues mandó ese partido a un horario casi que impresentable. Así que nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto.